From Moreno Valley by way of Oxnard, California, the undefeated Miguel Ángel, Mikey García. Cuando suena la campana, se desata este león, va con todo pa' pelear y no tiene ni un temor. El que se me ponga en frente, yo le quito lo hablador. Mi sangre es de Michoacán, y ahí son los meros guerreros. Como Robert, mi carnal, también mis sobrinos pelos. Así es que cuídense contras, porque arremangos parejos. Desde muy temprana edad, empecé a tumbar cabezas. No ha habido nadie mejor, y le pesa, quien le pesa. Voy subiendo hasta la cima, en mis puños está mi fuerza. Y no baje los puños, Copa Mikey, estos son los Bucana, y Puro Queens, Juliacán. En Rockstar está mi equipo, mi familia y mi gente. Me ayudaron del principio, a todos llevo en mi mente. Saben que yo no les fallo, la victoria llevo siempre. No todo es el trabajo, también tengo otros placeres. Entretengo con las armas, y los carros me divierten. Hay que darle gusto al gusto, con la mirada hacia el frente. García es mi apellido, Miguel Ángel es mi nombre. Para muchos soy el Mikey, y aquí estamos a la orden. Pa' que no se les olvide, sigo firme en el deporte. ¡Gracias!